Catástrofe humanitaria en Ucrania. Al menos ocho muertos tras la destrucción de la represa en Kayopka. Hay miles de evacuados y cientos de desaparecidos. Bueno, Alejandro, la guerra no es el único problema. No, totalmente. Bueno, esto es parte de la contraofensiva ucraniana y la defensa rusa de las zonas que ya conquistó hace varios meses. Y esta catástrofe humanitaria, un verdadero ecocidio, lo han llamado, se debe al ataque a la represa que Ucrania acusa a Rusia de haberlo hecho y Rusia acusa a Ucrania de haber... Yo te iba a preguntar, porque había acusaciones cruzadas. Exacto. Y es bastante ambiguo el tema si uno se pone a pensar que el propio presidente de Ucrania no puede mandar a la población prácticamente a destruir a su propia población. Sí. Hay que... Y dando fino, a ver, lo que estamos viendo ahí son algunos de los pueblos linderos al río Níper y a la represa que están prácticamente inundados y por varios días más van a seguir inundándose nuevas barriadas, nuevos barrios. Entonces, esa, la parte más afectada, que es la parte baja, porque el río Níper hoy está dividiendo las zonas que domina uno u otro. La margen derecha es la parte ucraniana donde están preparando la ofensiva, donde ya comenzó la ofensiva. Y la margen izquierda, que es la margen más baja, la que está más inundada, es la parte que controla Rusia. Entonces, de ahí se agarra a Rusia para decir, fue Ucrania quien atacó. De hecho, los muertos son de ese lado. Pero, por supuesto, a ver, las tierras de agricultura que también se vieron afectadas, los pueblos, por supuesto, a ambos lados, pero sí, la parte más afectada y donde hay minas que están explotando, que eso es otro peligro, hay minas que fueron colocadas por Rusia en zonas que ahora están inundadas y esas minas se van moviendo por debajo del agua y pueden salir en cualquier lado y explotar y generar daños y matar a personas. ¿Puede haber alguna reacción de parte de la Unión Europea que ya emitió un comunicado en donde acusa a Rusia directamente de ser autora de un atentado a través de los servicios secretos? Sí, sí, por supuesto. A ver, todos los países occidentales van a acusar y asegurar que fue Rusia y, aparte, todos los medios occidentales lo titulan como que fue un ataque de Rusia y todos los aliados, los cercanos a Rusia y los medios de Rusia ya dan por sentado que fue un ataque de Ucrania. Es la primera víctima en una guerra, es la verdad, de más de la población y cada uno trata de instalar su posición, su narrativa para, bueno, tratar de convencer a la comunidad internacional de que ya el otro es el más malo. Pero, bueno, para lo que son estos países, América Latina y los países de Occidente, queda más instalada la versión de que fue Rusia. El acceso al agua potable de Crimea se ve afectado por esto, que está hoy dominada, controlada por Rusia también. A ver, en términos fácticos y con respecto a la guerra, las dos partes se perjudican porque esto frena el avance de Ucrania por esa región, que es la región más sur, la región de Gersón, que es donde desemboca ya el río Níper al Bar Negro y también debilita las posiciones defensivas que había instalado Rusia en esa zona, el margen izquierdo del Níper. O sea, en términos fácticos se perjudican los dos y después en lo que es la cuestión de agricultura, el acceso al agua y la cuestión de los pueblos, sí es la parte que está controlando Rusia la que está más afectada. Pero esto va a afectar, puede afectar después al precio de los commodities que se exportan y se producen ahí y que nos puede llegar a afectar a nosotros. Imaginemos cómo está todo tan interconectado que esta situación puede llegar a afectar a los precios de las commodities en los mercados internacionales y generar un impulso más inflacionario aquí mismo en la Argentina, como pasó al principio de la guerra. O sea, que vos no descartás que algún ministro o algún funcionario dentro de una semana diga, no, los precios se dispararon por la represa que fue bombardeada allá en Ucrania. Bueno, todo es posible, todo es posible. Y después está la cuestión que se viene hablando mucho también porque esa presa que fue destruida, el agua de esa presa también abastecía a la central nuclear de esa policía y le servía para el enfriamiento de los reactores, pero ya habló, estaba en Ucrania y Rusia, habló el argentino Rafael Grossi, que es el líder de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dijo que por ahora, por los próximos meses, está resguardado el abastecimiento de agua para enfriar los reactores y eso en principio por ahora no correría peligro. Bueno, bueno, muy bien, Alejandro. Tranquiliza eso, porque eso podría haber sido otra tragedia significativa para toda Europa. No, no, por supuesto. A ver, estas cuestiones, aparte, la cuestión del agua... Uno recuerda lo que fue Chernobyl y hasta el día de hoy se genera la consecuencia, imagínate, en medio de una guerra esto. Sí, sí, Rosana, y bien lo remarcás, porque todavía continúan los enfrentamientos y esa zona donde está la central nuclear también es foco de la contraofensiva ucraniana, de la defensa rusa, o sea, estamos en plenos enfrentamientos en todas esas regiones y no está resguardada 100% esa central nuclear. O sea, que el peligro todavía está para cerrar. Les digo, ya están diciendo, incluso algunos sectores en los Estados Unidos, que si esta contraofensiva no logra los avances suficientes, bueno, podría restarse algún tipo de apoyo para seguir intentando recuperar estas zonas que ahora Rusia ya controla y que difícilmente en una mesa de negociaciones vaya a ceder. A Ucrania se la han repartido en partes en los últimos mil años varias veces y esta, aunque genere sorpresa, es una vez más de tantas guerras que ha sufrido esa región entre Occidente y la civilización eslava ortodoxa. Muy bien.